Continuamos en la cocina de Jim de habitante de la ciudad. Cuéntanos ya despostaste el cochino. Indícanos para el que no conoce las partes. Esta es una paleta. Se conoce por este hueso. La paleta es las patas delanteras del animal. De la A, del cochino. Esta es la paleta. Estas son las costillas. Tienen dos costillas obviamente. Costilla y falda se les llama esto. Correcto. Ajá. Y este es el pernil. A ver. Pernil en la pata trasera. Pernil pata trasera. Sin las paticas lógicamente. Eso. Sin paticas. Porque las paticas están aquí. Eso. Y... ¿y más nada? Y por supuesto. El... 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 El hueso del medio pues. El espinazo pues. Se le dice. El espinazo. El espinazo se le dice al pescado. El hueso del medio pues. Ajá. Eso es el hígado. O el... El hígado es este. Ajá. El hígado es este. Y este es el riñón. Este es el corazón. Corazón. Y este es un riñón. Ruñón. Este es el bufe del cochino. Ajá. Y la cabeza. La cabeza es esta. El procedimiento de la cabeza hay que cocinarlo a diferencia del otro que se pasa. Eso. Se cocina. Y se abre. Se desposta igual. Y se pone a asar. ¿Una qué? ¿Cinco o cuatro recolución para matar cualquier... No. Que ablande la cabeza. Que ablande... Que esté blandita pues. El cuero con la carne adentro. Correcto. Que esté blandita. El mensaje para esas personas que nunca se han atrevido a preparar un animal. Sino solamente van a la camisería y siguen a la pieza. Y que tengan la posibilidad en el campo de hacerlo. Pues que hay que aprender. Hay que aprender a descortar un animal porque no sabe cuándo a uno le toca y... Toca hacerlo. Seguimos en tu programa Habitantes de la Ciudad. En ese momento la cocina de Jim. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bien.